y con este tema empezamos yo soy dj pingüino mix y estamos en su gustadísima sección de mi atascón para atascatesta vamos a hablar de algo titulada a qué nos referimos con porno sobre la ciudad señor nos referimos señores a que a donde quiere que vayamos hay pornográfica ya sea material o sea publicitario por ejemplo bueno usted sabe que los narcadólogos tienen de dos o tres no siempre van a poner una vieja bien chica en la tele por ejemplo los de los rufles no he visto porno pero incita al pecado despierta despierta no ha visto el nuevo comercial de los rufles sí 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 salen las chicas y que eso se enteran entero pero eso para mí no es porno no es porno pero incita es sexualidad es sexo en la ciudad es que si lo ponemos como sexo no es porno y vamos a sonar como novela chotada sí verdad como serie persona típica del nido tipo no si o sea donde quiera que uno vea vean 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 si si uno va a a los como son a las terminales de esas que a todo esto si estás viendo este vídeo indios verdes pensando que va a haber porno lo sentimos estás perdiendo tu tiempo no 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 es en serio o sea en todas las va a ser de nosotros en todas las terminales en todas las terminales del metro de la ciudad lo único que vas a ver es yo haciéndole así así como Rufy en todas las terminales del metro de nuestra ciudad hay un señor que siempre viene porno las tiene escondidas también casi en todas las estaciones en donde quieras o sea usted ha llegado ya quiero porno no 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 tampoco si no cuando uno va por ejemplo donde venden las películas sobre todo en los metros o sea en las terminales de los metros siempre así escondiditas están o sea usted ya en ese encuentro claro si me meto a ver ahí cuál voy a comprar no porno por la bata con el señor a los 15 años íbamos aquí a tiepito que eso es como el desfiladero de pornografía puedes encontrar de no sé no sé pero de la mamá de Christopher Robin de vas a empezar otra vez con el conejo y ti ¿cómo se llama el piche burro? este burro no wey ¿cómo se llama? burro burro Like Shrek Arrr se llama manejo pero el conejo era emberro no era macho ah si pero siempre estaba como despechado como que le faltaba algo no se llama manejo se llama conejo no q si creo que si se llama manejo mira caminos porque empezamos con pornografías y viene MC simplemente medallamos r합니다 No porque quien te lo diga, porno en la ciudad, van a ver porno en esta madre, eh. Sí, no, o sea. Con topo, güey. Ahorita, como está de moda el Pokémon Go, les aseguro que hay porno de Pokémon. Les aseguro, y no hay. ¿A dónde? A Tepito. A comprar porno. Pero, pero tía, ¿cómo fue que a los 15 años fue a dónde comprar porno? ¿Pues a dos en la seco? Yo, a los 18, güey. Y te dio pena. Me daba pena. ¡Ah! No, man, mi Dios. ¿En serio? O sea, bueno, es que a los 15, pues en la seco, pues empezamos, oye, ¿qué puedo con la película? Ah, bueno. Y pues ya como compas, vamos. ¿Ustedes sí van a conseguirla? Claro, fuimos como compas y dijimos, a ver, ¿cuál vamos a ver? ¿No? No les pedían su potencial delito. ¿Cómo? Es que pito, güey. A ver. Ahí compramos la del... Es la que no mame. Ahí compramos, ¿qué es la del penetrator? Es la que no mame, mi gordo. Un penetrator. Un penetrator. Un penetrator. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro millas. La rebelión de... ¡Anal! No me acuerdo como se llama. En fin. Encontraste ahí la de Cleopatra, ¿no? Esa. La de Cleopatra. Eh... Que por cierto, tu mamá la tiró, ¿no? Sí, madre. Pues sí. Es que también... Es que no mames. No, güey. ¿Cómo se te ocurre dejarla puesta en el DVD? Sabiendo que tu mamá ocupa el DVD para oír música. No mames. Sí, querida Juan Gabriel y otra cosa. O yo, querida, pero de otra forma, güey. O yo, querida, pero de otra forma, güey. O viene el DVD desde hoy en día, ¿no? De que si les pones pausa y lo apagas, güey. Lo prendes y vuelen donde te quedo. Oye, oye. Sí, no, no. Bueno, es que... Bueno, en fin. No, o sea, la verdad es que... O sea, donde quiera que no vayas. Oye, todo esto. Incluso en publicidad. Si... Si ahorita... Si ahorita tuvieras... Cada uno de esos DVDs. ¿Crees que te hubieses hablado demasiado en volverlos a conseguir? No, porque realmente antes no sé qué pedo con los DVDs. Siempre se rayaban, ¿no? Ah, pues si los dejabas en el pinche de... Lo tenías bastante, güey. Que los rayaban. Yo me sentí, güey. En una... En una peda de señores grandes. Porque... Se rayaban, mano. Sí, ¿verdad? Como que ya estamos... No, no. Como que ya estamos. Ay, no. 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 Si ustedes es más veterano. Pero... Le voy a dedicarlo de veterano. Usted está diciendo las frases. No yo. Eso es lo peor de caso. Sí, güey. Ah, bueno, es que me faltó. Como dice la chupita. No, 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 no. Pero yo no... Yo he dicho esa frase. No, bueno, o sea, realmente, o sea... A ver, ¿qué es eso? Este... Realmente... Ya, ya, bueno. Pero, por favor, él, él, él tenía una que se llamaba Rojo Carmen, sí. Y en esa época de la secundaria me la prestó a mí, yo se la prestó a otra persona. Que mire... O sea, pasó por todos menos por mí. Pues es que usted no la pidió, era... El código era... 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 Toda esa película es que nada más era una escena y ya la otra ya no estaba. O sea, como que se cortaba la película. Lo que pasa es que la parte A, la tenía yo en mi casa. Ah, es que era esa época donde venían dos DVDs para... Dos BCDs. Eran BCDs. Sí, sí, sí. De hecho. Para... Yo tengo una... Yo tengo una... Yo tengo una... Yo tengo una anécdota en la cual... Yo tengo una anécdota en la cual acompañé a... Bueno, mi tío quería ver una película de esas de Chuck Norris. Entonces... Fuimos a un puesto. Entonces... Pues me quedé eligiendo una película y de repente mi tío se metió a la zona... A la zona... ¿Para adultos? Entonces... Pues como... ¿De qué escapas? No, no, no. Ya bien. Y ya ve que estas películas... Bueno, los... Las portadas ten... Pues culos y todo el peor. Ajá. Entonces mi tío dice... ¿Qué es esto, güey? Y se va acercando y le digo... Es un culo. Y ya dijo... ¡Ah! No, o sea... Se me gustó rojo porque si... La señora que estaba vendiendo las películas se quedó así. Entonces... Entonces, bueno, o sea... Digo, o sea... Hay muchos... Me gustaría preguntarle qué hecho fue. ¿Eh? Me gustaría preguntarle qué fue, pero... No, no se puede... Pero la segunda... No podemos quemar a nadie. Por ejemplo, hay de Blancanieves. Hola, qué pampilo. Hay de Blancanieves. Hay de Blancanieves. Y también, digamos... O sea, si no les gusta el porno de los enanos... Si son conservadores en ese aspecto, pues no las vamos a pensar, ¿verdad? Bueno... Esta era de Winnie Pop. Fíjame, me tomo este vaso. La mamá de Christopher Robin con... Oigan, por cierto... Yo tengo la idea... ¿Sí salía la mamá de Christopher Robin? No... No, nada más salían como... Sus manos. Sus manos. Parte de ella. Como que sus... No, no. No salía... No salía su cara. Era el único que se le veía... ¿Por qué? Por... Por... ¿Por qué? Y... Y generalmente cuando salía la mamá de Christopher Robin nunca se veía Winnie Pop. Qué pedo, eh. ¿Cómo? Que cuando salía la mamá de Christopher Robin nunca estaba Winnie Pop con Christopher Robin. Porque el niño le daba la menta. Nunca estaba Winnie Pop con Christopher. Porque la mamá vive en su casa junto con Christopher Robin. Cuando salía la mamá es porque estaba con su hijo en su casa. Cuando salía la mamá de Absos con las ingenuidad. Qué güey. ¡Oh! Pues sí güey, yo sí vi esa... Digamos... ¿Pornográfica? ¿Dónde la consiguió? Más tres milonas con menos acción. Bueno. Yo sí les quiero volver porque estoy seguro de todo. Donde todavía Tigre salta con su cola. Lo que pasa es que no era... Estrictamente. Perfecto. Yo si les quiero volver a advertir, porque estoy seguro de que ya lo dije en algún otro programa, en alguna ocasión cuando en esa época, un poquito más cuando salió de los Transformers 1, aguas con los títulos porque luego son engañosos. ¿Por qué? Porque uno ve la portada y ve a lo óptimo. Ni la piensas, ni la agarras, ¿no? Ni la ves, ni la ves el título. Pero en realidad dice Transmorphers, aguas, así hay de una vez, Spiderman, así hay muchas, aguas con los títulos, no vayan a ponerle a sus hijos. ¿A poco son tan exitosas de seguir con esos tipos de parodias? ¿El porno es una industria millonaria? No, no, yo no estoy hablando del porno. Eso ni hablar, pero esa idea de trasladar el porno a parodias. Pues es de que sí, yo me... Es que es fantasía. Es fantasía, o sea, por ejemplo, ¿alguna vez se imaginó a Daphne de Scooby-Doo? No. Me gustaba Vilma. ¿O Vilma? No, Vilma no. Ese sí que era... Ese sí, ese sí el anillo sin pedo, o sea, no fue como que pensé en... O, por ejemplo, Betty, de los Picapieres. No, nunca pensé en los Picapieres. Bueno, ok, ok, ya me fui muy agarrado. Jessica Rabbit. Ah, la de... Ah, ¿cómo no? No puede ser que la haya visto y no haya dicho... Bueno, ¿alguna vez se imaginó a Bulma? ¿A Bulma? ¿A Bulma? Es que... No, es que... No, 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 no me mientas. No, es que... Era desgraciarme mi vida. O sea, si ve, por ejemplo, podría ver esa que decían todos en el secundario cuando estaba... No, es que... No has visto la nieve de... De... De la purma de... De la Rambón, no animada. ¿No? No, pues es que se echan a Bulma, a 18, a 1000, que a todos... Todos tipos de mujeres que encuentras, ¿no? Yo no lo quería ver porque no me quería desgraciar la vida, güey. No me imaginaba, güey, tú, güey. Así... Como tú dices... Yo en ese entonces me quería... Oye, güey, ¿entonces las chifas de Goku eran obra del Espíritu Santo o qué? Sí, no. Ah, sí. Pero bueno, ha muerto tantas veces Goku, que si podemos decirle que es el Espíritu Santo... No, pero a ver... Por ejemplo, yo sí me imaginaba a Canetendo, a Shampoo, a las hermanas de Canetendo, al Panda, con una de las hermanas de Canetendo. Y yo estuve desde el Panda Show, regresamos. Unas patrocina, señores. También sería muy bien. Aunque bueno, hay una versión en donde las chicas están disfrazadas de Pokémon. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces no voy a ver el vaso con el Cidicel, güey. Bueno, se podía manejar. Pero no, el chiste está quedando de pena, o sea, digo... No, no, pues no me da pena. O sea, sí he visto, no voy a negar que no he visto, pero no, no he visto así, de esa forma, porque el chiste, digo, es desgraciarte, es desgraciarte. Imagínate, ve a los... No, no, mejor no. Oye, usted nunca se imaginó como que se lo hacía al androide. Su, su, su... Que se abría una computadora. Su anime favorito, Pokémon. Pokémon. Sí, me imagino a Brook. ¿No le haces a su pita? No. Yo siempre quise ver a Brook, o sea... ¿Qué es eso, te pinta? Ligarse a una chica. ¿Qué puto soy yo? Yo siempre quise ver a Brook. No, ligarse a una enfermera Joy, o Jenny. Ligarse a decir, yo siempre quise ver a Jenny, a Joe. No, güey, a Brook. Sí, es que Brook es mi personaje favorito de Pokémon. Y lo desgraciarte a TV Tokyo por sacarlo de mi vida. Muchas gracias. Pero, es que hay muchas... Ah, entonces, este Ash se enamoró de su acompañante, ¿no? Sus acompañantes de Ash. Pero Ash no, es como... Están siempre en la friendzone, las acompañantes. ¿Y Brook siempre lo quiso? ¿A quién, Ash? Ah, no sé, sí, no sé. No sé si sea ya hoy, pero... Yo no me imagino, no... El vaso con de Cedicero. Estamos hablando de cosas que se puedan realizar. A ver, a ver, vamos a ver. Las de High School Musical. High School Musical. High School of the Men. Pues también a las de High School Musical me las he imaginado muchas veces. Es que es diferente. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Te voy a dar mis argumentos. Es diferente. Porque ya no es parte de su infancia. Una es esa. Y dos. Y dos. Te dejan poco a la imaginación, güey. O sea, muy poco. Es como que ya normal. Es que existe... Ya dices, güey, ya que ya verlas en acción... El porno es como cuando vas a conducir, ¿no? La misma serie te deja con poco alimento. Haz de cuenta, o sea, las de Ranma eran para precariedad. Las de Ranma, digamos, te dejaban, ¿no? Porque, ¿quién no se enamoró por cumplir de Shampoo o de...? ¿Quién era la otra? Akane. No, no. La hermana de Akane. Una de las hermanas de Akane. Bueno, Shampoo. Pero nunca... O sea, sí era de que, ay, es mi novia, no. Ay, si yo fuera de Ranma, me quedaría con ella. Sí. Pero así de, ay, ay, ¿cómo estaría si estuviéramos solos los dos? O sea, me estaba diciendo que en el futuro, el caso de que usted tenga una chica... O sea, todos tuvimos un ambiente de atún. Le dijera, me voy a vestir del androide 18 y tú te vas a vestir de... ¿No lo haría? Es que es otra cosa también. Sí, sí, sí lo haría, sí lo haría. Es que es diferente. Es que es diferente. No, pues es su infancia, o sea, va a ver al androide 18. Y usted se va a sentir Killing o Vegeta, depende de usted. No, es diferente. O sea, ¿no lo haría o sí lo haría? ¿Le pregunte a mí? Sí, sí, se va bien. Ah, ok. Bueno, es esta. Pero es diferente. Sí, eso es diferente, pero bueno, o sea, en el momento... O sea, no me puedo creer que te seca, por así. Amar, te voy a amar. Quieres ir la vida ahí. Pues bueno, en conclusión, los mejores lugares para comprar pornografía son? Las terminales de las... Líneas del metro. Líneas del metro y te pisco el hoyo. Ni confesión, no vean parodias. Y... Desgracia en la vida. Les puedo entrar a un mar. Y... Si quiere encontrar los disfraces de estas películas, puede ir a la... Los disfraces, puede ir a la friki plaza. Puede ir a la friki plaza. Puede ir a... Así, también. O puede también ir a Sex City. ¿Quién no ha ido a Sex City? No, pero es más para que es que lo encontramos ahí en la pantalla. Fue mi primera vez, Iónica. Este güey sí está mal. Yo soy DJ P. Bueno, Vix. Sí, ya no me... Ahí se nos busqué. Y... Recuerden que... Si quieren hacer algo, háganme, que más va. Cuando fuimos también a la aleótica del... Cuñado, el ex-cuñado de este güey. Nos vemos, señores. Fue mi primera vez, Iónica.